Música ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar en esta oportunidad en la provincia de Buenos Aires, Necochea un lugar para disfrutar de los médanos donde vamos a desafiar el médano blanco uno de los médanos más grandes de la costa dos días realmente a pura aventura para vivir con la familia y amigos nos juntamos 15 camionetas 15 personas que vienen siempre, ya somos amigos así que bueno, espero que nos toque un día como el de hoy que está espectacular y seguramente en un ratito ya estamos jugando los médanos Música 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 Dale, 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 Alfred, no hay nadie por ningún lado ahora Ya, dale, 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 dale Dale, 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 dale No estás tranqui No, dale, dale No, dale, dale No, dale, dale No, dale, 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 dale Todavía no lo abriste, Rafa, de allá Ni eso ni las ruedas Ni abrió eso ni las ruedas Y era la misma promo Eso es primera Yo lo siento por siempre No 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 ¡Oh, Dios mío! 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 Oh, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío! Un terreno! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! En la arena! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! El viento! Las camionetas se han comportador de 10. algunos pesados que tocan bocina y algo mi gran amigo Raulito, Niki Laucha esperándonos para la de fin de año la de fin de año es la que define todo el campeonato exactamente que será en diciembre el 8, ¿no? el 8 de diciembre, los esperamos a todos como siempre un abrazo hasta la próxima llegamos al final de esta travesía dos días realmente que la pasamos excepcional el clima nos acompañó bueno, 14 camionetas todos amigos nos divertimos muchísimo espero que les hayan gustado las imágenes les quiero agradecer a Diefer a Cafibel a Alonso a Big Toys a Resortes RM como siempre les digo espero que en la próxima usted sea el protagonista